Todo el día informado, la información más completa de Mendoza, el país y el mundo. Todos los días, a diario se producen hechos delictivos en contra de los chicos, de mujeres, en los negocios, han tenido que cerrar negocios en la calle Roma por la violencia. Hay vecinas a las que las han tirado, las han golpeado y en pleno día, sin horario determinado. Noticiero 7, por Canal 7.